Pero le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sala, te saludan en el amor de Jesucristo. Vamos a traerte un tema sobre Donald Trump. Y tú dirás por qué yo te traigo ese tema, porque Donald Trump dio un speech donde él estaba hablándole a las naciones cuando estaba en lo democrático. Él estaba hablando a las naciones sobre que los Estados Unidos se han convertido en un basurero para los problemas de todos los demás. Y dígame si no es verdad, dice él, eso lo dijo Donald Trump. Es un speech que dijo, y estos son los mejores cuando México envía su gente y nos envía lo mejor, no te creas que nos envía lo mejor, nos vea lo peor. Está enviando gente que tiene muchos problemas y ellos traen esos problemas con nosotros y traen drogas y traen crímenes y son unos violadores. Le están hablando a los mexicanos. Y algunos supongo son buena gente, pero estamos hablando con los guardias fronteras y ellos dicen que son los que han llegado, ¿verdad? Y todo no tiene sentido, todo no tiene sentido, ni simplemente no está enviando gente, correcta, sino gente de México que lo que vienen es a destruir la América. Donatron con esas palabras. Pero no sabemos porque no tenemos ni protección, ni confianza, ni sabemos lo que está pasando, porque nosotros no podemos saber lo que está pasando, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando, vamos a hacer la América un poco más mejor, dice Donatron. Las palabras de Donatron dentro del internet que tiene a todo el mundo este revolucionario en América. Hoy vamos a hablar, Dios escogió a Donatron, decimos, ¿verdad que sí? Esas son las palabras. Y sabemos que sí lo escogió, ok, porque Dios escoge reyes y sacerdotes y coge presidentes. Este es el número 45, ¿verdad que sí? Vamos a explicarle a la gente que es tan asustada de México y muchos sitios. Sabemos que hay un Dios en el cielo. Lo escogió Dios, no se le puede quitar. Nadie te esfuerzo a ti a irte a un sitio a votar por él, ¿verdad? Que no, porque sabemos que muchos no votaron por Donatron ni tampoco por Hillary Clinton, ¿verdad? Nadie te obligó a ti cuando tenían que votar por Obama que te fueras a votar a los sitios esos de los votos que votaran por Obama. Pero tú votaste por Obama porque a ti te dio el placer, ¿verdad? O sea, sabemos una cosa, que los Estados Unidos, quien metió la mano y destruyó todo esto, no fue solamente más que Obama. Y tú dices, ¿por qué le echamos la culpa a Obama? Porque Obama le pusieron a poner leyes y cuando era él antes de montarse en la Casa Blanca, él le puso muchas leyes aquí en los Estados Unidos para ayudar a la gente inmigrante y ayudar a los ciudadanos inmigrantes y él no cumplió esas leyes, ¿verdad que no? Él lo que hizo fue que perjudicó las leyes y se puso a hacer disparate. Entonces, si tú no quieres provocar la ira de Dios, pues no haga disparate. Entonces sabemos que si ponemos presidente y los presidentes se corrompen, van a haber puesto ahí la mano de Dios y Dios se va a meterle en el asunto. Cogió a Donatron, ¿tú sabes por qué? Porque Donatron tiene que arreglar lo que Obama dañó. Obama por cabezón dañó la ley que puso, que estaba puesta, ¿por quién? Por Obama. No la puso Dios. Entonces se fue en contra de Dios, vamos, porque como que le contrahijo, porque él es musulmán, ¿verdad? Y los musulmanes sabemos que tienen muchas leyes religiosas. Sabemos que los hombres musulmanes allá en Irak, sabemos que ellos hacen y deshacen con las mujeres, las torturas, le dan golpes, ¿verdad que sí? Y las cogen como, como dice, como un juguetito de sexo, ¿verdad? ¿Quién diablo se va a ir para Irak? Que el presidente de Irak dice que le contesta a los Estados Unidos a Donatron. Imagínate que eso es allá dentro de Irak. ¿Cómo será uno yéndose para allá? Y ellos dicen que no quiero los americanos allá. Ni en sueños, ¿quién se va a querer ir para allá? Ahora México vale la pena. Porque México es un país, aunque sea, que tiene belleza, ¿verdad? Y hay mucha gente linda en México, ¿verdad? Pero sabemos que hay una controversia con todo esto en las Naciones Unidas, ¿verdad? La gente duerme. Y nadie se acuerda que hay un Dios allá arriba. Dios está viendo lo que está pasando. No sean zánganos. No estoy insultando a nadie, pero no sean bobos ni zánganos. Dios sabe que esto está pasando y que Donatron está metiendo la mano. Pero está bien fuerte como la gente de, como dicen por ahí, la gente inmigratoria. Sabemos que muchos están llorando. Porque muchos tienen que dejar su familia e irse para México, para atrás. Y muchos no tienen trabajo. Muchos hicieron el esfuerzo de cruzar la frontera para venir a los Estados Unidos para desatar el sueño americano, que eso no lo hay. Y lo sabemos. Que cuando tú vienes a los Estados Unidos vas a romperte el, como dicen, el casco. Y a romperte el cuello, porque aquí tú si no trabajas, no comes. Muchos se creen que los billetes los consigues en el piso cuando tú vas andando. Y eso es una poca vergüenza y una mentira. Estamos hablando de Donatron de esta manera, porque sabemos que Dios pone gobernantes, presidentes y los quita. Él fue puesto, está bien. Pero no te descompongas y te vayas por el otro lado, porque la paz de Jehová te puede poner la mano, ¿verdad que sí? Pero sabemos que este hombre, Obama, fue un cabezón. Se puso a poner la ley de homosexualismo. Cuando eso es, Sodoma y Gomorra, ¿verdad que sí? Y sabemos que eso en el tiempo atrás, yo no estaba, tú no estabas, yo no sé, pero Dios estaba y Él sabe lo que Él hace. Pues en ese tiempo sabemos que Dios destruyó esas ciudades por la maldad y tú sabías que no estaba en esa desayuncia. Y está en la palabra de Dios, porque hay que meter la palabra en todo lo que está viendo, porque Él está metiendo a Dios en todo lo que Él está haciendo. Él se está cubriendo con Dios, pero con Dios nadie se cubre, porque dice que no hay nada que Dios traiga y lo reviente a la luz. Quiere decir que lo traiga a la luz, hay muchos que se esconden detrás del Evangelio y Dios también lo traiga a la luz, ¿verdad que sí? Tú no puedes meter una luz debajo de la cama, porque si tú metes una luz debajo de la cama, sabes que no vas a tener, no vas a ver nada, ¿verdad que sí? Pero cuando tú sacas esa luz, ves la claridad, ¿verdad que sí? Y Dios te va a desmascarar lo que está pasando en América, pero tú tienes que tener fe, ¿quién? En Dios, no en mí, ni en nadie, ni en Don Atron, ni en nadie. Sabemos que hay mucha gente en extranjera, no es nosotros, todos los que están en América, que son hispanos, son extranjeros, porque todos vienen de diferentes contras y muchos se alegran de esta maldad, de estas pocas vergüenzas que están pasando en América. Pero hay un refrán que dice que no te alegres de la maldad del otro, porque a ti te puede caer peor, ¿verdad? Y dice también la palabra ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Quiere decir que lo que te están haciendo a ti hoy, también mañana se lo pueden hacer a ellos, ¿verdad? Y entonces que se está desatando en estos días una guerra nuclear. Sabemos que nos metemos dentro del internet y hablamos tantas pamplinas y vamos en contra y vamos al favor y no sabemos dónde estamos parados, pero mientras tengamos la palabra de Dios, sabemos dónde estamos parados, ¿verdad? Y si tú estás parado en la tierra y te hunde para abajo, yo me trato de parar en la piedra y mantenerme en la peña ahí para poder mantenerme ahí parada para que Cristo ilumine mi camino, ¿verdad que sí? Y estamos hablando que puede el hombre hablar cualquier cosa. El hombre puede decir todo lo que le da la gana, pero Dios te da la última palabra. Entonces vamos a ver que estamos en esos tiempos como los tiempos de Noé, ¿verdad que sí? Y la gran tribulación, ¿verdad? Muchos están en la iglesia y tú los ves hablando y sabemos que son juicios de Dios, esto como en el diluvio. Dicen que la maldad de los hombres provoca la ira de Dios. ¿Qué es la maldad? Las cosas que están pasando aquí abajo. Hay mucha maldad, ¿verdad? La gente está tirando contra ese presidente que Dios puso para arreglar la ley que Obama dañó. Casando el hombre con el hombre, la mujer, los homosexuales cuando Obama dio esa ley se dieron gusto. Y nadie le impidió la campaña a Obama. Nadie contradijo contra Obama porque dice que la gente a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Si tú sabías que la ley de los homosexualismos, eso no es bueno, eso es fallándole la ley a Dios. ¿Por qué la hicieron? Porque la gente cogen y se van en contra de Dios. Se burlaron de la palabra. ¿A la burlaste tú de la palabra? ¿Qué es esta? Te burlaste de Dios. Ahora tú estás cogiendo lo que tú mismo, tú mismo añadiste y cogiste. ¿Por qué te digo eso? Porque tú provocaste la ira de Dios. A Dios no se puede ser burlado. Si Dios dice que una mujer el hizo y un hombre y sacó la mujer de la costilla del hombre para que pudieran tener matrimonio y se pudieran casar, ¿cómo tú le llevas la contraria a Dios? Y la ciencia en el mundo le está llevando la contraria a Dios. A Dios no se le lleva la contraria porque es que le lleve la contraria a Dios y se la lleva y hace cosas que a Dios no le agrada. La mano de Jehová viene sobre ti, ¿verdad? Que sabemos que en los tiempos de Noé, en ese tiempo, Noé se ponía a predicarle y decía en canto viejo loco, ¿por qué predica si aquí hace más de 120 años que no llueve? ¿Por qué sigue predicando viejo tostado? Y él le decía, mire que viene un diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio, mira ahí. Y ellos diciéndole viejo loco, ¿verdad? No es verdad que sí. Y sabemos que pasó el diluvio, ¿verdad? Y quién fue el que atendió los animales. Hoy día eso lo estamos viviendo. La gente tiene los oídos cerrados. Sabemos que si está irando la ira de Dios, muchos están hervidos, pero muchos se gozaron cuando Obama puso las leyes de homosexualismo dentro de la tierra. Y le encantó a todo el mundo y todo el mundo, las mujeres por las calles se gozan. Dos mujeres juntas, dos hombres juntos, contradeciendo como que si Dios fuera una basura, ¿verdad? Pero a Dios no puede ser burlado. Entonces dice, estamos hablando, no estamos en contra de los indocumentados ni nada de eso. Hay que orar por ellos y pedirle a Dios que tenga misericordia de este mundo porque las cosas se están poniendo de mal en peor. El piqueteo está aquí hacia orilla. La policía está en contra del judío indocumentado. La gente se está volviendo loca. Y la iglesia tampoco está ayunando y orando, sino la gente está fiestando, cantando mucho y no están haciendo lo que Dios los está mandando hacer. Entonces la maldad de los hombres provoca la ira de Dios. El libro de Génesis 6.5 dice que la Biblia manda de los hombres, la maldad de los hombres era mucha y el corazón de ellos se inclinaba continuamente hacia el mal. Entonces dijo Jehová, raeré que sobre la falda de la tierra los hombres que han creado desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, aún las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6.7. Dios está aquí declarando el juicio terrible donde iba a desaparecer la creación de esta tierra. Todo lo que tenía vida le iba a desaparecer por el pecado y la maldad y la desplazación lleno la tierra de estos días. Eso es lo que está habiendo hoy. Mucha desplazación con esa abominación contra Dios. Sodoma y Ogomorra, el de la Babilonia, aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Se han puesto en contra de Dios y está viniendo la ira de Dios. Está cogiendo el mismo otro para que le sirva de ley a la humanidad completa. Ahora te estás dando cuenta, yo te estoy desmascarando la palabra porque él está puesto por abajo la palabra. Y eso es lo que está pasando. Provocaron la ira de Dios. Un varón junto, Noé, cambió a cambio, halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6.8. ¿A qué debías esto? Génesis 6.9. Encontramos la contestación. Noé era un varón justo, perfecto en su generación. Noé andaba con Dios. Este es el secreto de hallar gracia ante los ojos de Dios. Andar con Dios. Tú andas con Dios, estás número uno. Andas sin Dios, estás fuera de base, no vas para ningún lado. Hay muchos religiosos, hay muchos evangélicos, ¿verdad que sí? Los vemos por montones, pero la realidad es que todos no andan con Dios, ¿verdad que no? Muchos están separados, otros tienen celos ministeriales y no están ninguno en comunión, sabemos. Andan con Dios, si no, es bien conforme a los deseos de su carne. Quiere decir, a lo que a ellos les pega la gana, ¿verdad? Hay que abrazarse con Dios, decidirse plenamente, porque es necesario continuar una vida de oración profunda. Cuando ore, órele a Dios y hágale oración a Dios. Ruéguele a Dios por todas las cosas malas que están pasando en este mundo, porque las cosas se están poniendo de mal en peor. Estamos en tiempos bien malos. En este mundo está la gente comiendo, hay mucha glotonería, banquetes. En los días de novie, estaban comiendo, bebiendo, se refiere a una vida carnal, plagada de banquetes, hojas, hielos mundanos. Y lo temporal, la humanidad estaría obsesiosa de fiestas, borracheras, glotonería, múltiples anhelos y carnales. Sabemos que cuando Obama puso la ley, todas estas cosas están pasando. Todo el mundo se gozó, muchas, como dicen por ahí, paradas de homosexualismo, ¿verdad que sí? La gente ya no respeta, la gente matándose en las carreteras, borracheras, todo el mundo entrando a ganar, nadie quiere saber de Dios. Tú sales a llevarle la palabra, la gente te coge y te empujan, te dan, te hacen tantas cosas, te escupen, te rompen las palabras, te las tiran en la cara. Y Dios está mirando y la ira, tú estás provocando la ira de Jehová abajo, ¿verdad? Por eso es que tú ves que América está como está. Entonces cogió a este hombre que se llama Don Atron y ustedes lo odian a muerte, ¿verdad que sí? Pero es que a ustedes les gusta la maldad y dicen que a lo malo ustedes le van a decir bueno. Y a lo bueno le van a decir qué es malo. Y eso es lo que está pasando, violencia. Si algo es bien similar a los días de Noé, esta situación trae que en la tierra plagada de la maldad. Hoy día los asaltos, los robos, los ustrajes, los crímenes, los vicios, la prostitución, toda suena a la maldad, corrupción, trágico, eximilada en los días de Noé. Todos nos gritan que Cristo viene y que los juicios de Dios están a punto de caer sobre qué? Sobre esta tierra. Quiere decir que van a caer los juicios de Dios y están cayendo ya porque Don Atron está ahí en la Casa Blanco haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Camaridad, la mayor parte de la humanidad solo piensa encarnar, no tienen tiempo para Dios. La gente no tiene tiempo para Dios. Cine, televisión, deportes, playas, hipódromos, bailes, fiestas, comida, bebidas. Así es la vida de la humanidad actual. Quiere decir que la gente vive como animales. Ya no quieren saber de Dios. Tú le hablas de Dios en la calle. Ah, yo no quiero saber de eso. Eso no existe. Uy, Dios no existe. Vete para allá. Salta de lo mío. Pero viene una guerra nuclear. Viene una tremenda guerra para la tierra. ¿Qué tú te vas a hacer? ¿Dónde tú te vas a esconder? Como dice la palabra de Dios que muchos van a tratar de esconderse debajo de las piedras. ¿Verdad que sí? Y tú dices, no, eso no se sucede. ¿Y qué es lo que está provocando este hombre? En la Casa Blanca, una guerra nuclear. Desenfreno sexual, desagusto moral. Cristo también dijo que en los días de Noé estaban casándose, dándose en casamiento e implicaba a una obsesión de matrimonio afuera de la voluntad de Dios. Lo que está pasando hoy día, gente homosexual dentro de la corte casándose. Quiero casar jueces que están más de arrepentirse que de otra cosa, ¿verdad? Y curas que están de arrepentirse más que de otra cosa. Entonces, todo esto lo ha afirmado la iglesia católica que dice en la guerra ramera, ¿verdad? Todas estas cosas están sucediendo. Yo te estoy explicando y desenvolviendo por qué tú ves que están deportando, haciendo y haciendo tantas cosas porque provocaron la ira de Dios. Es la ira de Dios que provocaron y al que provoca a Dios es mejor morirse. Porque si uno provoca a Dios, a Dios no se puede provocar, a Dios tiene que obedecerlo, no provocarlo. A Dios hay que obedecerlo y la gente está provocando a Dios. La gente le dicen a Dios, tú no existes, yo hago lo que a mí me da la gana aquí en la tierra. Sí, nosotros hacemos y deshacemos, ¿quién tengo que obedecer yo a un día que no existe? Y ahí tú provocas la ira de Dios. Mucha gente de la iglesia, todo el mundo, alrededor del mundo está así. Sabemos que fuiste a los votos, votaste por Don Atrón. O quizás votaste por Hillary Clinton. ¿Quién ganó Don Atrón? ¿Verdad que sí? Y tú no sabías comunitar. Te decimos que los cincios que estaban profetizando, eso es embuste. Todas esas pocas vergüenzas que están puestas en los cincios, eso no es nada. Eso es el mismo gobierno que sabía que iban a poner a Don Atrón. Tú sabías sucesivamente y Dios sabía que iban a poner a Don Atrón. El problema es que tú no sabías que venían con unas leyes terribles. En América y con tantos países que los iban a sacar gente, que muchas veces tú te pasas viajando para otro lado. Y tú dices, yo voy a viajar por 5, 7, 8 o un año por allá. Ahora tú viajas y te dejan votado por allá. ¿Y por qué? Porque las cosas se te iban a poner, la viña se te iba a poner agria. Ya Estados Unidos no estaba como primero. Estados Unidos antes, para tú entrar aquí era indifficultuoso. Ahora todo el mundo entra porque sí, pero ahora las cosas se le pusieron más terribles a la gente. ¿Verdad que sí? Y van con todo el mundo. La ley va por la casa y por todo el mundo sucesivamente. El desemprendimiento sexual, casándose y de obsesión matrimonial y fuera del voluntad de Dios. Y de separación y nuevos matrimonios. Los males de la peregania era como un Génesis 4. Así serían los días de su retorno. Es más moderno casarse o divorciarse o volverse a casar que el escándalo mundial. Los artistas de Hollywood son notorios por múltiples casamientos y divorcios. Sin embargo, gozan de increíble popularidad en la vida del adulterio. Quiere decir que hay gente que le encanta de todo eso, ¿verdad? El adulterio, se divorcian, se casan, no hay amor. La gente se casan por dinero. Y estamos viviendo en un mundo de calamidad. Entonces tú te preguntarás qué fue lo que está pasando hoy día. Y le provocaron a ira a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Dios está mirando todo para abajo. Él sabe que Don Atron está metiendo ley bien grande. Y que la gente está nerviosa que no hayan que hacerse. Pero si tú pones toda la confianza en Dios, dice que Él da la última palabra. Ahora, ponte a orar, ponte a buscar a Dios, ponte, en vez de estar picoteando frente de un centro, o en Manhattan, o en la Casa Blanca de frente, ahí tú no vas a hacer nada. Ningún hombre cambia a un presidente. Quien cambia a un presidente es Dios. Ahora, si tú te pones los ojos en, como dice, en la gente, tú vas a ser derrotado. No, porque esto no es como tú te lo pintas. Ahora, de que la ira la está derramando Dios en la tierra, son verdad. Porque la gente provocaron esa ira haciendo lo que le dieran la gana en contra de Dios. Porque si Dios puso una orden en la tierra, tú no se las quitas a Dios. La Biblia no miente. Todo lo que Él puso aquí, aunque tú te des contra la pared, date contra la pared, date contra, como dice por ahí, contra el silencio de tu casa, o date contra la calle, en el piso. Dios permanece para siempre, Dios. A Él se obedece. Dice que a Él se le da toda honra y toda gloria. Tú dirás, yo no creo en tu Dios. A mí no me interesa si tú quieres creerlo, dejas de creer. Lo único que te puedo decir es que ese Dios cumplió lo que Él dijo aquí y sigue cumpliéndolo porque no es mentira.